A partir de este momento y por espacio de 30 minutos, presentamos un resumen de las principales noticias locales en la voz de los protagonistas. Una producción de la Subsecretaría de Medios de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Panorama Cotidiano en Radio con todas las noticias municipales. Comenzamos el desarrollo informativo con los temas más importantes de la semana. Alumnos de la Escuela 34 se capacitaron en separación de residuos. En el marco de la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento, alumnos de cuarto, quinto y sexto participaron de una charla didáctica sobre separación domiciliaria de residuos. El referente del Área de Extensión y Educación de la Subsecretaría de Ambiente del Municipio, Roberto Gauna, explicó los detalles de esta actividad. Una serie de charlas que vamos a dar hasta el final del ciclo. Aprovechamos para felicitar a los docentes y autoridades de la escuela por el comportamiento y la conducta que han manifestado los chicos, la atención que han puesto en la temática y se propició integrando primero a las docentes que tomaran un poco el interés sobre las charlas a partir de la Feria del Libro que se realizó en Comodoro. Y desde entonces venimos recibiendo algunas convocatorias de escuelas, principalmente en las personas de las autoridades de cada establecimiento, solicitando las charlas que tienen que ver con la separación de residuos en los domicilios a propósito del nuevo sistema de tratamiento de los residuos en Comodoro. Siempre hay que tratar de adecuar los contenidos, básicamente porque los niveles son bastante bien diferenciados y no solamente en el tiempo de exposición que uno le puede brindar, sino en el tiempo de atención que pueden ofrecernos también los chicos. Así que los contenidos y las temáticas están todas acorde al nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Estamos concorriendo en forma a pedido en estos tiempos que quedan del ciclo escolar a medida que van solicitando los directivos de las escuelas. Se ha sumado, ahora se ha integrado a las exposiciones o a las presentaciones, el nuevo podcast publicitario que tiene que ver con cómo va a ser el sistema de separación de residuos y que ya está siendo difundido en los diferentes medios de comunicación y que seguramente se van a ir adaptando en la medida que se van haciendo también los ajustes en plantas. Hay muchas cosas en las que vamos a ir interesando a la gente porque todavía hay un descreimiento acerca de si la planta existe, todavía recibimos consultas si este módulo de planta industrial para la separación de residuos existe en Comodoro. Quiero en esto ser muy expreso, decir que sí, que existe, que es una planta industrial, que puede soportar 48 operarios en forma simultánea trabajando y que es para Comodoro una de las obras más importantes y esperada en los últimos 10 años. Por su parte, la secretaria de la institución, Gabriela Vargas, agradeció al municipio por la propuesta y agregó que fue muy bien recibida por el alumnado. La propuesta ha sido muy bien recibida por los alumnos y por los docentes, ya que es una forma como de agentes multiplicadores para que lleven a sus casas esa inquietud que, digamos, va a ayudar a la no contaminación del ambiente. Se hace una bajada al aula para que, bueno, cada uno de los chicos, como te digo, lleve la información y comparta con su familia para que, bueno, podamos ayudar entre todos. Específicamente la parte del área de ciencias naturales y, bueno, un trabajo en conjunto interdisciplinario con la parte de lo que es lengua. Ellos son los que tienen más inquietudes y, bueno, son agentes multiplicadores y hacen que los papás se interesen por esto, bueno, y es un tema muy importante. Y lo más que se plantea es, bueno, cómo se va a clasificar, cuáles son los elementos, la parte seca y la parte húmeda. Cinco jóvenes participarán del programa de entrenamiento del Hotel Austral. A través del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, se firmó el acuerdo a través del cual el Hotel Céntrico incorporará su programa de entrenamiento a jóvenes seleccionados para capacitarse en mozo, mucama y lavandero. La titular del programa, Amelia Carrizo, brindó detalles de cómo fue el proceso de introducción al mundo del trabajo que concluye en este entrenamiento. En el día de la fecha vamos a firmar un acuerdo con esta importante empresa, acuerdo que tiene que ver con la incorporación de jóvenes que han realizado distintas actividades, distintos trayectos en el marco de la preparación para el trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es justamente refrendar acciones de entrenamiento de estos jóvenes que tienen entre 18 y 24 años y que cada uno ha ido trabajando en su proyecto formativo, en su proyecto laboral, a través de los cursos de introducción al trabajo en el marco del programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo, en alguna acción de formación profesional. Son todos lineamientos políticos, políticos en el sentido de que tienen que ver con políticas públicas que intentan y promueven la incorporación de los jóvenes en lo que es el ámbito o el mundo del trabajo. Realmente nos encontramos muy contentos, podemos decir, y desde ya valoramos la actitud que ha tenido en este caso la empresa para abrir las puertas para que jóvenes de la ciudad puedan iniciar este camino que tiene que ver con la inclusión laboral. Este es, como decimos nosotros, el punto inicial justamente para la incorporación al trabajo formal. Tiene que ver con la posibilidad de efectivizar derechos y sabemos que el trabajo es uno de los derechos que dignifica a la persona y de alguna manera ser parte de la sociedad. Continúa la obra de aterrazamiento del Chenque. El secretario de Infraestructura, Abel Bollero, explicó algunos detalles sobre la etapa en la que se encuentran dichos trabajos y los distintos procedimientos que restan concretarse en el lugar. El proyecto del aterrazamiento del Chenque es un proyecto que incluye tres etapas. La etapa inicial es el movimiento de suelo que consiste en formar los escalones, a los efectos de quitarle presión y disminuir la pendiente del cerro, los efectos de que esté mucho más estabilizado. Luego, la etapa que en este momento se está ejecutando, que es la estabilización de las laderas, propiamente dicha, con una solución alternativa a la pensada originalmente, que era la hidrosiembra con semillas autóctonas que no funcionó. Se estuvieron probando distintas alternativas, inclusive con hidrosiembra, aunque no funcionó. Y bueno, entonces, esto era la alternativa, que era colocar un unitado cementicio, que la función que tiene es preservar el talud, evitando la erosión, tanto el tema a través del viento o en las grandes lluvias. Todos recordarán cómo Dorribadavia amanecía en el pasado cada vez que había grandes lluvias. Con este unitado cementicio lo que estamos haciendo es garantizando que esto no ocurra en el futuro, que no existan desprendimientos rocosos ni tampoco barros sobre la ciudad. También es importante recalcar que se le ha solicitado a Vialidad Nación, quien es el que financia esta obra, la misma solución para el tramo que da hacia la Ruta 3, donde ya en el pasado, no muy lejano, hemos tenido un desprendimiento con un gran problema sobre la ruta misma. Bueno, la idea es ver si logramos que Vialidad pruebe esta ampliación presupuestaria para que también este sector, que es muy inestable, tenga la misma solución técnica que tenemos en la ladera que da la ciudad. Se avanza en la llegada de aceleradores lineales para Comodoro Rivadavia. El intendente Néstor Di Pierro encabezó las gestiones que se realizaron ante la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, mediante las cuales se concretará la llegada del equipamiento al cabín, a fin de brindar una mejor atención a la región. En ese marco y en compañía de referentes del Ministerio de Planificación Federal, el jefe comunal habló de este importante logro. Este encuentro es producto de una visita que tuvimos hace poco de nuestra querida Presidenta, el Comodoro. El día jueves, producto de ese encuentro que hubo con nuestra Presidenta y esa cena nosotros, dentro de todas las cosas que conversamos, le planteamos qué alegría de que iban a poner un acelerador lineal en gallego y que nosotros estábamos peleando desde hace un tiempo, todos juntos, gobernador, el ministro, los concejales, el intendente, la gente, el cabinto, por poner estos aceleradores nuevos de primera línea en Comodoro. La Presidenta, que si algo tiene que escucha y conoce lo que nos pasa en los patagones, dijo, ¿y qué tienen que cambiar los dos aceleradores? Bueno, yo voy a hablar con el Ministro de Planificación para que se ponga en contacto. Dijo, voy a hablar con Julio De Vido para que se ponga en contacto y veamos bien este tema ya de lo que necesita el cabín. Bueno, eso fue jueves. El viernes fuimos al acto de Caleta Libia y Julio De Vido me dijo, Tano, ya me llamó la Presidenta, o sea que no habían pasado ni 12 horas y ya se había comunicado. Y el martes me llama Nico y me dice, jueves estamos yendo para Comodoro porque tenemos posibilidades, queremos conocer a la gente del cabín, queremos ir a visitar el cabín, estuvo el ministro acá, estuvo el gobernador, el pedido de ustedes, bueno, debe estar acá. Para nosotros la respuesta inmediata y rápida en un tema tan sensible para todos es un orgullo, una alegría, porque estamos hablando de algo que más allá de lo que puede ser un acelerador, todos estamos hablando de salud. Por su parte, Nicolás Michudis, referente del Plan de Medicina Nuclear, dependiente del ministerio que comanda Julio De Vido, habló sobre las implicancias de la incorporación del cabín al programa nacional. La verdad que muy contento de estar acá y de poder sumar al cabín a este Plan Nacional de Medicina Nuclear, que cuando lo estuvimos diseñando a partir del año pasado, cuando arrancamos con esta idea con mayor fuerza, miramos un poco el modelo del cabín como un modelo de gestión eficiente y cómo la sociedad y la comunidad y los vecinos de Comodoro habían puesto un poco más que horas de trabajo para poder levantar este centro. Así que la verdad que ahora estar en este plan y poder tener al cabín como un socio estratégico, poder colaborar con las necesidades que ellos están planteando, con estos aceleradores lineales, de última tecnología y poder analizar qué otras alternativas o modificaciones requieren en su tecnología para poder brindar mejor asistencia y mejor cobertura médica y tratamientos médicos. La verdad que es un orgullo muy grande, más siendo acá en la localidad de Puerto San Julián, que sabemos lo que significa estar a 2.500 kilómetros de la capital, sabemos lo que es el desarraigo, cuando tenemos que viajar para poder atendernos. Entonces, bueno, creemos que los centros de estas características hoy nos van a posicionar a nivel país, nos vamos a dar un salto tecnológico y en materia de calidad de salud de por lo menos 20 años. Así que, bueno, la idea es que poder sumar al cabín a todo este plan, que tengamos una interacción, que podamos profundizar el conocimiento, de la tecnología y, por sobre todas las cosas, la inclusión social y poder garantizar una alta prestación a toda la población. Di Pierro supervisó la primera etapa de recuperación del chalet Duergo. La obra de recondicionamiento del chalet Duergo transita su primera etapa, la que culminará a fines de este año. El jefe comunal remarcó que este será uno de los espacios que más va a disfrutar la familia de Comodos. Yo conozco este espacio desde cuando YPF se lo transfirió al municipio en la gestión del doctor Marcelo Ilde. Y realmente nosotros le pusimos una impronta en esos cuatro años importante con el mantenimiento de la especie. Después vinieron gestiones que dejaron que se abandone este parque, que se pierdan muchas especies. Nosotros trajimos acá al inicio la gestión en un trabajo conjunto con el INTA, técnicos del INTA, técnicos forestales, estuvieron revisando el parque. Nos marcaron cuáles eran las especies que había que sacar, porque eran especies que no habían tenido crecimiento que tenían que haber tenido por falta de cuidado, especies que no habían desarrollado y que ya no tenían posibilidad de desarrollar. Así que nosotros decidimos, en la recuperación de espacios verdes, hacer el gran parque de la ciudad. Le solicitamos a YPF en ese momento la transferencia de las tierras que están atrás. Estaban los tanques que se quemaron, que se incendiaron en una oportunidad. Nos cedió YPF ese espacio. Ahora hay una ampliación, porque ustedes recuerdan que donde estaba el Regimiento de Comunicaciones iba a ir el plan Procrear. Los vecinos se opusieron, nosotros trabajamos junto con los vecinos y logramos, entre todos, recuperar ese espacio para que no haya vivienda y anexarlo, darle utilidad pública para que sea el parque de la ciudad. Así que tenemos hoy todo un espacio de crecimiento. Del mismo modo, el Secretario de Infraestructura, Abel Goyero, brindó algunos detalles de los avances de la obra. Esta obra es uno de los sueños que tenía el Intendente al asumir que era recuperar este parque de la ciudad, un lugar que estaba absolutamente abandonado. Desde el primer momento se empezó a trabajar en el proyecto con las áreas técnicas. Empezamos a ver cuál era la mejor opción y bueno, se hizo un proyecto integral y la primera etapa, que es lo que se está construyendo, consta fundamentalmente en un estudio previo que se hizo de toda la regoleda que existía aquí en el parque, donde se señalaron cuáles eran los árboles que estaban para retirar producto del deterioro que tenían. Se hizo un estudio con el Inta y a partir de ahí se evaluó cuál era lo más conveniente de ejecutar. Se amplió el espacio con un convenio con YPF para que en el sector norte tengamos mucho más espacio para ampliar esto. La zona sur se ganó terreno con unos aviones para aumentar la capacidad de estacionamiento. Se tiene dos cabezales portales de ingreso con los estacionamientos, una senda peatonal en todo el perímetro de aproximadamente 1.200 metros con iluminación de última tecnología, iluminación LED, respetando fundamentalmente el tema ambiental con un menor impacto, ya que toda la senda no va a ser de hormigón, sino que tiene unos cordones de hormigón y va a ser con ripio, el efecto de producir un menor impacto. Juegos para niños, se va a reforestar, jardines verticales como para también darle una fisonomía mucho más autóctona. Producto de todo este trabajo, realmente la comunidad va a poder disfrutarlo. Continúan las capacitaciones para emprendedores del mercado popular. Productores del mercado Haciendo Comunidad participaron de una jornada de capacitación sobre economía social, en el marco de un convenio entre la municipalidad y la universidad local. En ese marco, la docente de la universidad local, Nora Cabaleiro, encargada de esta capacitación, detalló que durante la jornada se trabajaron temáticas relacionadas con costos, ingresos, publicidad e imagen del mercado popular. Lo que vamos a hacer en este encuentro, que forma parte de tres encuentros en total, es capacitar a los feriantes, primero a la comisión respecto a la rendición de cuentas, después va a haber un encuentro de capacitación en formas de presentación del producto, en cómo ejercer algún tipo de publicidad y cómo mejorar algunas cuestiones de presentación en la feria. Y el último encuentro, vamos a tratar toda la normativa vigente respecto a la comercialización, ya sea de vendedores ambulantes o en feria. La expectativa es poder llegar al público en general. Nosotros llegamos de distintas vías, hacemos capacitaciones a distintos sectores y la verdad que nos da muy buen resultado y normalmente somos bienvenidos nosotros y ellos con nosotros. Lo que vamos a trabajar es con integrantes de la cátedra de Seminario Taller Contable, que es una cátedra que tiene una parte eminentemente práctica, que es la vinculación de la universidad con el medio y los chicos van a intentar abordar distintos temas y vamos a ver cuál es la respuesta que tenemos por parte de los feriantes y ante las dudas que tengan, bueno, vamos a ir armando las respuestas y creo que va a ser muy positivo para las dos partes. El municipio continúa dotando de infraestructura deportiva a Comodoro Rivadavia. Se trata del cuarto gimnasio municipal ubicado en el barrio Estándar Norte con una superficie de 3.600 metros cuadrados que lo convierte en uno de los espacios más grandes de Chubut. El intendente Néstor Di Piero recorrió la obra y sobre el tema decía lo siguiente. Esto fue una pelea que dimos de cuando estaba el YPF privatizado que venía en juicio y contrajuicio con el municipio por lo que conocemos como el famoso BDP en la servidumbre de la época del compañero Marcelo Guinle cuando era intendente y de tierras que tenía YPF como la planta deshidratadora que era propiedad del municipio. Bueno, a partir del YPF, de la recuperación del YPF para todos los argentinos nos sentamos y terminamos con 15, 20 años de recursos judiciales, de juicio. Espero, yo le agradezco de todo corazón él es optimista. Bueno, para mí sería un orgullo poder terminar la gestión e inaugurar este gimnasio y también sería un orgullo que esta empresa que ha demostrado que es una empresa seria pueda comenzar la pileta el año que viene. Para nosotros va a ser importantísimo tener este espacio y nada, tener un gimnasio de esta característica que va a ser el más grande de Comodoro Rivadavia en esta zona donde no teníamos nada donde se ha impactado con gran cantidad de vivienda donde los chicos no tenían un espacio donde poder desarrollar actividades creo que estamos culminando la gestión y empezando otra gestión con esta obra que es tan importante para Comodoro y sobre todo para el deporte. La Casa cumplió 18 años de existencia en Comodoro Rivadavia. Con el acompañamiento del intendente y funcionarios del Gabinete Municipal el equipo de trabajo de la Dirección de Género conmemoró el 18º aniversario de la sede de La Casa espacio que brinda refugio a mujeres víctimas de la violencia. Durante la ceremonia que tuvo lugar en el edificio de calle Francia 840 el intendente Néstor Di Pierro realizó el descubrimiento de una placa recordatoria y habló sobre la tarea que allí se realiza. La verdad que hoy es un día emotivo porque yo tuve la oportunidad con este equipo como muchos que ya no están y terminar una gestión y estar reinaugurando una casa de ese programa que lleva 18 años como me decía Marta. Yo recuerdo cuando abrimos la casa había problemas con Mujeres de la Noche en la Justicia a la casa. Había problemas, todos éramos lo digo desde... parecía que todo el depósito de los problemas que había en Comodoro era en el municipio. La justicia miraba para el costado algunas instituciones miraban para el costado y nosotros teníamos esa enorme responsabilidad de contener. En otras épocas como decía Raúl la violencia se fue acrecentando con el tiempo. Nosotros no emitimos la violencia de género bajo ningún punto de vista y somos fieles defensores de terminar con todo esto. Pero necesitamos que funcione esta sociedad que a veces es hipócrita donde tenemos muchos opinólogos y críticos y pocos que hacen cosas por la gente. Porque este no es un problema solamente de la sociedad y del municipio es un problema de todos. Y nosotros hace 18 años como bien decía Raúl y Alejandra que el municipio viene poniéndose granito de arena y haciendo cosas. Trabajar en los equipos de contención social no es fácil y estos equipos que conviven permanentemente con la angustia con la tristeza con a veces recibir a mujeres que vienen humilladas por sus esposos o por su pareja no es fácil contener no es fácil desde lo emocional contener es que está muy preparado espiritualmente formado técnicamente y sobre todo tiene un gran sentimiento y un gran amor por lo que ellos hacen. Así que yo quiero felicitar a todo este grupo de trabajo. Se llevó a cabo una nueva entrega de resoluciones. El viceintendente Carlos Linares encabezó el acto para la entrega de 50 resoluciones de lotes fiscales para barrio Las Orquídeas y en ese marco indicó que de esta manera se brindan soluciones habitacionales para la comunidad. La entrega de tierra como dice el negro es una parte importante uno ve las criaturas acá dando vueltas entre las sillas hay un futuro cuando uno ya tiene terreno ya puede empezar a programar una vida ¿no? Comodoro Rivadavia sabemos lo que vale esta tierra lo que es conseguir una tierra en Comodoro Rivadavia en forma legal yo los quiero agradecer a ustedes que entendieron el mensaje que este es el camino ¿no? de la usurpación el que yo lo quiero porque lo quiero este es el ir por un camino también es más largo pero es el que llega a buen término porque somos todas personas de bien todos trabajadores que queremos el bien de la ciudad seguimos con deudas en esto estamos ahora entregando seguramente en muy poco tiempo 67 lotes en Caleta Córdoba estamos entregando en el kilómetro 8 9 lotes más estamos entregando en Castelli también un loteo nuevo lleva mucho tiempo mucha inversión pero nada yo agradecerles agradecerles la espera que han tenido lo único que estamos haciendo es cumplir el sueño de ustedes que es el sueño nuestro y vamos a seguir sin duda hay que seguir por este comodoro por mucho más necesitamos un comodoro fuerte un comodoro unido porque sin duda falta y faltan muchas cosas para hacer así que nada yo le agradezco a los concejales el acompañamiento que hemos tenido estos cuatro años a los vecinalistas sobre todo del mismo modo el secretario de tierras Alberto Parada destacó la importancia de dar respuesta a los vecinos y la presidente de la vecinal de las Orquídeas Karina Cayumán habló sobre el crecimiento que ha tenido el barrio en estos últimos años una entrega más de las Orquídeas y esta es la tercera entrega que estamos haciendo con lotes con servicio y nos ha costado mucho amanzanar esta zona porque realmente los vecinos de kilómetro 5 saben que había cerros esta gestión ha puesto mucho énfasis en amanzanar estos lotes y hay que reconocer también el trabajo de equipo que se ha tenido desde el municipio porque esto no es un trabajo solamente de tierra sino un trabajo de toda la secretaría y muy importante la secretaría de infraestructura que ha colaborado mucho con este tema así que espero que esto lo valoren porque nosotros tenemos una tarea bastante difícil ojalá pudiéramos complacer a todos los que piden pero tenemos una cantidad muy importante de pedidos y vamos entregando la medida que se van produciendo a veces necesidades somos un barrio que está creciendo constantemente y trabajamos a la par del vecino para que esto sea así así que agradecidos a que nuevos integrantes lleguen a nuestro barrio y agradecerle al intendente a Carlitos a Tierra que trabaja para que ustedes puedan tener ese papelito que se les va a entregar una resolución se trabaja años para poder llegar a eso con Alberto y la dirección de Tierra venimos trabajando cuatro años para que entregan la entrega de lotes de hoy o sea es mucho trabajo para tener lo que van a tener ustedes así que espero que lo valoren y trabajemos a la par para construir un barrio mejor se presentó el curso obligatorio online para obtener la licencia única de conducir en instalaciones del centro cultural se concretó una capacitación a cargo de referentes de la agencia nacional de seguridad vial sobre la realización del curso obligatorio de educación vial para obtener la licencia de forma online y gratuita sobre el tema del referente de licencias de conducir Fernando Rojas explicó que se encuentran recorriendo el país presentando esta opción online nosotros en realidad estamos recorriendo todo el país presentando lo que presentó en su momento el ministro Florencio Randaz en Casa de Gobierno que es el nuevo curso online que lo que hicimos nosotros fue nosotros ya veníamos con un curso que lo habíamos aplicado en los centros de emisión de licencia y queríamos abrir un poco más el espectro no solamente para los centros de emisión de licencia que son los que otorgan esa licencia nacional a los principiantes sino también para que cualquiera que quiera hacer el curso pueda ingresar entonces armamos una plataforma de manera digamos más simple una plataforma en la cual todos tenemos acceso y ingresamos a esa página y nos vamos a dar cuenta que es como cualquier red social nos registramos y podemos realizar el curso nos va a dar un certificado el cual lo vamos a presentar en el centro de emisión de licencia si tenemos que sacar la licencia nacional de conducir y si no también nos va a servir para volver a refrescar algunas cosas en la cabeza si tenemos alguna duda o no esta es una herramienta más que le agregamos para bueno poder obtener esta licencia nacional de conducir y que sea un permiso el cual tengamos buenos conductores en la calle teníamos inconvenientes en algunos municipios que era el hecho de no tener el tiempo suficiente las 5 horas como mínimo de curso también tener no obtener el espacio físico para poder dictarlo entonces en algunos casos si lo va a poder reemplazar y en otros no nosotros siempre vamos a sugerir de que esa charla curso o lo que se dicte sea más para concientizar y todo lo que es el material de estudio que lo tomen por intermedio de ese curso online es una página web que es curso.seguridadvial.gov con b larga punto ar y va a poder ingresar puede hacer el curso de auto o de moto y bueno tiene varios módulos que cualquier duda o consulta que tengan se pueden acercar a cualquier centro de emisión de licencia y le van a saber explicar está hecho con una plataforma muy similar a lo que son los cursos que se dictan a distancia de cualquier universidad y la verdad que bueno nosotros orgullosos de hoy de estar acá y poder presentárselos a ustedes y que puedan utilizar esta herramienta se construirá una plaza en la zona de avenida Ducos desde la Secretaría de Infraestructura Obras y Servicios Públicos el coordinador Diego Ruller anunció el inicio de la obra de una plaza en el sector cercano del monumento a los caídos en Malvinas mi funcionario habló sobre la obra y detallaba lo siguiente estamos en la avenida Hipólito Yrigoyen y 9 de julio en la costanera desde la Secretaría de Obras Públicas estamos llevando adelante este trabajo que tiene que ver con un canal evacuador de agua pluvial que anteriormente acá había un canal hecho sobre la tierra y ahora bueno lo estamos entubando soterrando y en la parte de arriba vamos a construir una plaza es una plaza que es una de las opciones sobre la costanera para todo el entramado que se ha hecho que lo que apunta es que la gente pueda venir a pasar un tiempo tanto a correr caminar o simplemente a compartir en familia aquí en la plaza el mobiliario urbano es un mobiliario tipo que se utiliza en las diferentes obras que se están llevando adelante tanto iluminación como los bancos los cestos de basura y también los aparatos para hacer ejercicio como están en las veredas del liceo en el paseo que hay en el liceo hay un mismo lenguaje en toda la obra urbana nosotros lo que estamos haciendo y hemos ido evaluando los diferentes sectores que miran al mar y ver cuál es la solución que necesitan como para poder incorporarla a la utilización de los vecinos de Comodoro Rivadavia tanto de la zona centro como los diferentes vecinos que los fines de semana o los días lindos vienen a pasar un momento aquí tratando de disfrutar la naturaleza y también mirar hacia el mar en este caso lo que había era un canal evacuador de agua que trabajaba cuando llueve evacuaba el agua de la zona centro es una obra global esto viene con una cámara que retiene los barros a la altura del cordón y la vereda hay una cámara que lo que hace es una cámara de limpieza que retiene los barros así que bueno estamos devolviendo a la comunidad este sector de la costanera que estaba desaprovechado El municipio entregó placas radiográficas al hospital regional El subsecretario de salud Carlos Catalá entregó placas radiográficas al área de diagnóstico por imágenes del hospital regional En la ocasión el funcionario manifestó que además se puso a disposición el ecógrafo de la subsecretaría de salud y que esperan continuar llevando adelante un trabajo conjunto con el nosocomio Hace rato que venimos trabajando articulando distintas cuestiones el servicio que nosotros necesitamos sí o sí de la estructura del hospital y hay cosas con las que nosotros hemos podido colaborar con el área provincial y esto de definir que la población es una sola y que puede coincidir a veces en los espacios pero la gente es una sola entonces nosotros sabíamos que había un inconveniente en cuanto al tema de este insumo entonces bueno decidimos hacer una compra y la hemos traído acá esto tiene que ver con que seguramente no es lo único que necesita el hospital y esto a lo mejor es una cantidad en monto de dinero muy pequeña para todo lo que necesita esta estructura pero bueno es algo que hoy en día si hacía falta nosotros hace un tiempo que tenemos una ecógrafo funcionando dentro de la subsecretaría de salud que es una de las cosas nuevas que se hicieron en esta gestión porque era un servicio que nunca estuvo y lo teníamos funcionando destinado a la parte gineco-ostétrica nosotros a partir del 11 de noviembre ya vamos a poder estar trabajando con otro área más o sea aparte de hacer las ecografías gineco-ostétricas se van a hacer las ecografías generales bueno nosotros vamos a articular para ver qué cantidad de turnos podemos disponer para que la gente que viene al hospital y no puede o tiene que esperar hasta que se genere un espacio que funcione más el equipo nuestro porque si hay gente que viene acá que necesita la ecografía puede recurrir al municipio en eso vamos a seguir trabajando y espero que con la próxima gestión podamos trabajar de la misma manera que ahora damos comienzo al espacio de informaciones útiles la dirección de adultos mayores informa a la comunidad que ya se encuentra en funcionamiento el registro de cuidadores domiciliarios asistentes gerontológicos y para personas con discapacidad de la tercera edad los interesados deben dirigirse a la dirección de adultos mayores ubicada en Salta y O'Higgins de barrio 13 de diciembre o comunicarse al teléfono 447-6926 de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 horas la municipalidad informa a los contribuyentes que se procedió al cierre provisorio de la caja recaudadora que funciona en el predio ferial y se habilitó una nueva caja en el edificio ubicado en Fray Luis Beltrán y Gregorio Mayo ex gamelas de kilómetro 3 que funcionará en el horario de 8 a 15 a 13 horas la municipalidad de Comodoro Rivadave informa a la comunidad del cronograma de caja volante correspondiente al mes de noviembre en barrio Presidente Ortiz el día 23 barrio de Adema día 24 barrio Don Bosco el día 25 y barrio Próspero Palazzo el día 26 de noviembre asimismo se recuerda que el horario de atención es de 10 a 13 horas la dirección general de transporte informa a los usuarios del transporte público de pasajeros de barrio Ciudadela que a partir del mes de noviembre se implementará una ampliación en el recorrido de dicho sector hacia un nuevo complejo habitacional a fin de brindar una mayor conectividad y acceso al servicio concluimos con la tarea informativa de esta semana para encontrar esta y otras ediciones de Panorama Cotidiano en Radio así como todas las noticias relacionadas con la municipalidad de Comodoro Rivadavia recuerden visitar www.comodoroinforma.gov con velarga.ar los invitamos también a ver hoy desde las 19 horas como todos los sábados el noticiero municipal por la pantalla de Canal 9 conducido por Laura Paredes y Jeremia Saraya y su repetición el lunes en el mismo horario por Canal 3 por nuestra parte nos despedimos hasta la próxima edición de Panorama Cotidiano en Radio que tengan muy buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!